Robson de Oliveira es uno de los sacerdotes católicos más conocidos de Brasil con un estatus semejante al de una celebridad del cine, al menos hasta esta semana cuando la fiscalía le consideró líder de un esquema de corrupción por el que supuestamente desviaba el dinero de los cientos de miles de fieles que le idolatran. Según la Fiscalía del Estado de Goyas, el padre Robson de 46 años se aprovechó de su fama para liderar una organización delictiva. Las autoridades le consideran sospechoso de haber recaudado dinero de los fieles para desviar millones de dólares en recursos que se utilizaron en diversas actividades económicas no compatibles con la religión. El purgatorio de Robson sucede en la misma semana que otro célebre religioso, Everaldo Díaz Pereira, de una corriente evangélica, fuese detenido este viernes en una mediática operación debido a irregularidades en el manejo de fondos destinados al combate a la COVID-19 en el estado de Río de Janeiro y que culminó con la suspensión del mandato de su gobernador Wilson Witzel. De Oliveira y Pereira pertenecen a las dos principales corrientes religiosas de Brasil, el catolicismo que viene menguando en las últimas décadas y las pujantes iglesias cristianas evangélicas que apoyan en gran parte al gobierno derechista del presidente Jair Bolsonaro. Los católicos representan cerca del 50% de los 210 millones de brasileños, mientras los evangélicos han ascendido hasta representar cerca de un tercio de la población. A pesar del retroceso de los católicos, Brasil sigue como el país que alberga más fieles de esta corriente en el mundo con unos 100 millones.